Saludos a tu blog Muy bien, Martín Olito, muy bien. Señor García, salude por favor a su público. Si estoy envuelto de la cámara sería muy bueno. ¿Ah, también mandar besos y todo? Sí, señor. Eso. Se ven muy impuestos. ¿Cómo ves a tus compañeros? Muy payasos, pero ahí se van. Muy bien, bueno. Gracias. Gracias.